...como hemos comentado. Y es el mismo grupo que el año pasado, no ha tenido ninguna incorporación nueva... ...está completamente íntegro respecto a la mare que me parió... ...el año pasado, primer premio de comparsa. Sí, es una de las modalidades que más pasiones genera, crea. Tengo por aquí cerquita... ...ah, sí, hay alguien que sabe también algo de comparsa... ...lo tengo aquí a mi izquierda. No sé si te suena, Martínez Ares, te suena de algo. Ah, sí, aquí lo tenemos. Sí, sí. Me ha emocionado. La puesta en escena es de raza artesanos... ...y ha colaborado también El Vestidor, una empresa de costura de Cádiz... ...para realizar este tipo. Y vemos de nuevo a su autor, Antonio Martín García, pregonero en 1997... ...autor de libros, gran poeta. ¡Mira, mira, mira! Con el bombo de Milán la boca partía... ...le endiñaron al mafioso de Berlusconi... ...no le dio tiempo a decir que esta boca es mía. Cuando vino a enterarse tenía la cara... ...como un profitero de palos allí presentes... ...que la autoridad italiana... ...estuvo buscando dientes hasta las de la mañana... ...como sería el corrazo que gritaba al caso Ciesú. Llevarse a todos aquí, que cambien de precio... ...después de todo tu suerte, ambiciosos guardapadas... ...que si le pasan seguillas, la hacen un quince con la girarda... ...mi código de honor se llama Cádiz... ...y cuando digo Cádiz, todo el mundo apuntó en boca... ...y el que tenga el valor, pa' decirme que no... ...le atravieso el corazón... ...con esta cobra, con esta cobra... ...en Cádiz se han afincado un montón de chinos... ...y aquí se lo están montando de maravilla... ...esto parece el carnal saqué de amarillo... ...no he visto más pasar en toda mi vida... ...ni en Ceuta, ni en Berilla... ...aquí el tarde compren uno... ...unos deportivos adultos... ...Colonia, Adolfo, Domingo... ...y una equipación del Pluma... ...y al ir a pagar el chico... ...me digo desconfianco... ...se el billete es ungo, señor... ...se el billete es falso... ...si ya no me llamo así eso... ...le diré al favorío... ...más unga es la cara tuya... ...y el más falso todo lo que más bendío... ...y código de honor se llama Cádiz... ...y cuando digo Cádiz... ...todo el mundo apuntó en boca... ...y el que tenga el valor... ...pa' decirme que no... ...le atravieso el corazón... ...con esta cobra, con esta cobra... ...bueno, se postulan, eh... ...se postulan para... ...cuanto menos... ...intentar acercarse al... ...premio del año pasado... ...están fuertísimos... ...tanto en pasadores... ...como también en cuplé... ...y eso que en esta modalidad... ...no es fácil... ...tampoco...